Bien, buenos días, gracias por el acompañamiento, por estar, por ayudar en la difusión de este nuevo proyecto. La Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat y la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia apoya el trabajo del CESIA, el Centro de Adolescencias, y bueno, presentamos este proyecto, es para familias con hijos e hijas adolescentes, un nuevo dispositivo que creemos que va a traer algún tipo de respuestas a las problemáticas familiares. Acá Mario va a explicar exactamente todos los detalles, pero bueno, convocamos a las familias que tengan, que sean todas del barrio Adeno, de la ciudad en general, para que puedan asistir el día lunes, en el horario de las 10, a Badén, a la sede del Badén, y allí puedan recibir información, sacarse dudas. Ahora Mario nos va a explicar cómo va a ser este proyecto, pero bueno, nos pareció excelente apoyarlo y es un trabajo, la verdad que es lo que busca la Secretaría, trabajar en forma interinstitucional con demás profesionales. Eso lo van a determinar ellos, porque nosotros estamos apoyando este proyecto, según lo que los profesionales vean, supongo yo que van a ir diciendo los temas, tratando los temas, por lo pronto va a ser en el barrio. Nosotros nos preguntaron si podíamos buscar la sede por las problemáticas, barriales, digamos. Así que bueno, de esa manera lo hicimos y tramitamos la sede para que ellos puedan llevar el proyecto así. Bueno, buenos días. Me suma el agradecimiento a ustedes por la difusión del espacio que estamos queriendo crear, desde ahí, desde el CESIA. Un poco la idea es acompañar a la crianza de las adolescencias, porque bueno, vemos en el centro que muchas veces se toma como al adolescente como al que va a un espacio a hacer o tratado, tratamiento psicológico y a veces las cuestiones familiares quedan por fuera. Y pensando y buscando algún enfoque más comunitario y más territorial y más social, es que pensamos que es necesario también acompañar a las familias en cómo poder pensar la crianza. No pretendemos crear un espacio donde le decimos a la gente cómo tiene que criar a sus hijos, sino que un espacio donde a veces la familia se siente sin recursos y sin herramientas para afrontar determinadas situaciones con las adolescencias, que es necesario brindar ayuda. Van a ser ciclos de cuatro encuentros donde vamos a trabajar distintos aspectos, como la comunicación, la organización del sistema familiar. Está establecido o está como enmarcado en las líneas de abordaje prioritario, que es un poco promover los vínculos amorosos y promover la no violencia. Nosotros sentimos, en el centro sentimos que los adolescentes a veces aportan mucho para cambiar, pero a veces también los adultos también cuesta acompañar o alojar esa diversidad de adolescencia. Buscamos eso y también, justamente también está todo el equipo, médicos, nutricionistas, trabajadores sociales, psicólogos, psicólogas, musicoterapeuta. O sea, en base a lo que vaya surgiendo en esos grupos y si es necesario convocar a otro profesional, se convoca. Entendemos también, por ejemplo, hay muchas situaciones de trastornos de la conducta alimentaria que son necesarias abordarlas. En ese caso habrá una pata médica, una pata de psicología y la perspectiva de lo que es la nutrición. O sea, es un abordaje más integral lo que buscamos hacer con estos espacios. Sí, nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo. Yo en adolescencia estoy hace poco, pero vengo con muchas trayectorias en el abordaje con adolescencia. Y sí, se ve como que esto, la mirada está puesta centrada en el problema que es el adolescente y no en qué aporta el adulto también. Vivimos en un contexto económico, un socio económico bastante preocupante y bueno, desborda a las familias y es necesario poder pensar estrategias. Desde ahí es que pensamos la necesidad de generar el espacio. Y pasa que nosotros en adolescencia trabajamos con la adolescencia, pero también, efectivamente, está la familia dando vuelta. Y justamente la mayor resistencia que a veces se presenta es a escuchar, a darle participación, porque también el proyecto busca la autonomía y la participación ciudadana del adolescente, que es necesario ser escuchado. Lo que pasa que, bueno, hay que tener, hay que estar dispuesto subjetivamente a recibir a ese adolescente. Pasa que la cuestión de la problemática de consumo, acá en Esquela hay un centro que es especializado en eso, entonces nosotros a veces trabajamos en articulación con ellos, pero por supuesto que si aparece y surge, se trabajará justamente para eso también, para ir detectando la problemática que surge y abordarla. Sí, a toda la comunidad que quiera participar, si bien ahora hay un poco respondiendo a la pregunta enorme, es hacer el encuentro en la sede del barrio Badén, pero también la idea es dar vuelta por todas las sedes del barrio. Esto está marcado en el contexto del trabajo en terreno, que por ahí está en salud, se tiene que hacer, entonces un poco lo que buscamos es eso, es la cercanía con el barrio. Cualquiera puede participar, sí van a ser grupos pequeños, grupos de 10 personas como mucho, porque justamente lo que buscamos es reflexionar y empezar como a desanudar alguna problemática que está surgiendo en cada grupo familiar. No específicamente, porque nosotros trabajamos en una cuestión de salud, lo cual no quiere decir que está atravesado, pero sí, me imagino que... ¿Tiene que ver con toda esta situación, el tema...? Y puede surgir la cuestión, porque también el poner en valor ir a la escuela, también es una cuestión a trabajar y ver cómo cada familia lo piense y desde qué perspectiva, y desde ahí poder ir desanudando a ver en qué se puede ayudar o cómo podemos colaborar desde las instituciones. El C se atiende a personas de 10 a 21 años, eso es lo que abordamos como población. Hoy, por ejemplo, muchas cuestiones están surgiendo, bueno, trastorno de la conducta alimentaria, autolesiones, ideación suicida, o sea, hay mucha problemática compleja que tiene que ver justamente con... que rosa el funcionamiento de la familia, la comunicación, por eso también apuntamos a atender esa situación como un poco más social. Sí, actualmente está siendo como un problema que estamos ahí como pensando para ver cómo se puede empezar a... porque también es un poco nuevo para nosotros con esto de las nuevas tecnologías que hace que accedan a cosas que antes no accedían. Sí, en general nosotros como CESIA estamos dentro del sistema de protección integral y siempre vamos a trabajar en articulación interinstitucional. Siempre estamos trabajando con asesoría, con fiscalía, con el servicio, con la dirección de niñez. En este caso también es como nos articulamos un poco las fuerzas de ellos que tienen un poco más conocimiento de lo que pasa en el territorio y nosotros sumarnos con una propuesta de salud. Tal cual, justamente es eso, ¿no? Porque a veces pensando en esta realidad económica, familias sin trabajo, o sea, se hace difícil asumir la responsabilidad 24-7 de la crianza, ya sea de adolescentes o de infancias también, ¿no? Y encima sin el sustento económico que te permita sostener la alimentación básica. Entonces como que son cosas que, bueno, hay que ocuparse y hay que ver cómo se puede ayudar. El lunes a las 10 y media de la mañana creo que estaba establecido en la sede del barrio Badén. Hay un flyer dando vuelta que tiene el código QR, el enlace directo a la inscripción al espacio. O sea, con el celular, entran al formulario, llenan los datos, nosotros nos comunicamos y convocamos a los primeros 10 porque, como les decía, iban a ser grupos de 10, grupos pequeños, digamos. Después son cuatro encuentros donde se trabajan distintas líneas que nosotros creemos que es importante. Por ejemplo, la comunicación, la organización del sistema familiar, por ejemplo, la adolescencia. ¿Qué es la adolescencia? Las expectativas reales, imaginarias. ¿Qué es lo que se espera de un adolescente? Empezar como a tirar líneas para poder ir pensando con las familias y viendo ellos qué representaciones y qué se juega en su propia familia, ¿no? Empezar como a tirar líneas para poder ir pensando con las familias